push on the ground on the ground on the ground the calle se prende a los quilots on the car the calle se prende los quilots on the car Veronica La calle se prende los quilos tan en la caja, baja con los tickets pa' queman de mafra, la marca tan buena o los quilos tan en la caja. Una Usu, una Glo, dos chalejos, una granada, un ringo en el muelle esperando la llamada. Trenen al susu y dile que no coja para que las cones yo las tengo pasándome toneladas. Trenen al susu y dile que no coja para que las cones yo las tengo pasándome toneladas. La calle se prende los quilos tan en la caja. La calle se prende los quilos tan en la caja. La calle se prende los quilos tan en la caja. Hey, yeah, que lo que, yo soy el que more para muchos las cones. Par de toneladas pa' moverla en RD, un pedido pa' yo Fran, el que la mueve de una vez. A un oso por la levendo y es lo que tú crees, que par de palomos yo no tuve que prender. Como San Bigote dos revuelve me busqué. La calle hoy se prende porque yo la ponete. Oye, que te vete. Cuando par de once por los ganos me clavé. Haciendo la jugada como Reyes el Lomé. Ahora las jugadas están llegando como el pez. Mira, mala mía yo no lo conozco a usted. Pero en par de poses tu jeva yo voy a poner, ja. La calle se prende los quilos tan en la caja. La calle se prende los quilos tan en la caja. La calle se prende los quilos tan en la caja. La calle se prende los quilos tan en la caja. Leó RD, él de los colores, nigga. Llego King Mora, nigga. El mismo quita la tropa, yo franja el 9-11. Sobita City, loco que yo hace. Yo franja el 9-11, ¿qué es lo que tú dices? Dímelo, gorrito detainment, nigga. Let's get a big angel. E.O. Day, Rogelín. Yo G. Deja ya se prenden los kilos, están en la caja.